Lo que el pueblo indígena presenta esta tarde Especialmente con los estudiantes de la unidad educativa Canitagua Esto es parte de nuestra educación De la interculturalidad La presentación de la Escuela 24 de julio De la comunidad Chica Palma con su New Star Es el ritual A nuestro sol Que nos da la fortaleza La vivencia Y por qué Consides el alimento diario Para todos los seres humanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.